¡Suscríbete al canal! Deberá responder por haber recibido presuntamente 400 millones de pesos de un contrato de la Unidad de Mantenimiento Vial. Estudiantes de la Universidad Nacional realizaron un acto simbólico para recolectar elementos de aseo y libros para estudiantes y profesores del alma mater que están presos en diferentes cárceles y son considerados perseguidos políticos. Secretaría de Movilidad y Alcaldía de Usaquén entregaron las últimas 300 tarjetas Tullave para adultos mayores y ciudadanos en condición de discapacidad. El ojo de nuestro reportero digital captó cómo los habitantes de Soacha y Bosa asimilan las ventajas de la puesta en marcha de la troncal de Transmilenio en esa zona. En deportes, Falcao García recibió la visita del presidente Juan Manuel Santos y agradeció el apoyo de los colombianos luego de la cirugía en su rodilla izquierda. El médico que lo operó da 50% de probabilidades que el Tigre juegue el Mundial. De la mano de Juan Manuel Lilo, Millonarios arrancó la liga con victoria frente al Envigado. Y en el cierre avanzan los preparativos para la llegada de Calle 13 en el tercer concierto de La Esperanza el próximo 14 de mayo. No habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones las balas. Este es Noticias Capital. Muy buenas noches. Gracias por informarse con Noticias Capital. Comenzamos. Precisamente sobre varios temas que estamos haciendo seguimiento. Noticias Capital se trasladó hasta Bucaramanga, donde se realizaría la audiencia preparatoria para el juicio de los estudiantes que completan detenidos más de un año y medio, sin saber hasta cuándo se definirá su situación jurídica. En la audiencia preparatoria del juicio a los estudiantes universitarios implicados en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, los abogados defensores siguen sosteniendo que el policía investigador actuó como un agente inductor, que pagó el arriendo de la finca donde se encontraron los explosivos y que no tenía orden judicial para adelantar esta investigación. Para ser agente encubierto o para ser policía jurídica de inteligencia debía haber tenido una orden de un fiscal seccional de la República, de General de la Nación, pero previo a ello ese fiscal debía haberle solicitado a un juez de control de legalidad que le diera esa orden de poder hacer esa policía encubierta, para haberle dado la orden al superior jerárquico policía para que se la diera el policía raso, al agente como tal. Esto no existe en el proceso. Ninguna de estas órdenes de jueces de control de garantía existen en el proceso y eso viene en una ilegalidad protuberante que generaría entonces también un falso positivo. Acá en el Palacio de Justicia de la ciudad de Bucaramanga, el juez que lleva este caso no permitió la entrada de los medios de comunicación. Él es un agente de la Policía Nacional, la ha escrito a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Y actuó en esa calidad y con conocimiento de sus superiores desde el 2011 dentro de las Juventudes M19, por fuera de los servicios, órdenes de trabajo que había dispuesto la institución en el año 2010 y como agente encubierto, en cuyo caso no obró bajo la autorización de la Fiscalía General de la Nación ni bajo su vigilancia. La audiencia judicial quedó aplazada para el 17 de marzo porque el juez tenía otras diligencias judiciales que atender, entre ellas varias acciones de tutela. La defensa de los estudiantes espera que ese día el juez especializado Mario Beltrán acepte la nulidad del proceso por las irregularidades de las pruebas y se dé la libertad de los implicados. Desde el Palacio de Justicia de Bucaramanga, Santander, Pablo Bastidas, Noticias Capital. Noticias Capital le ha hecho el seguimiento a este caso de los seis estudiantes universitarios implicados en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas. Estos hechos, recordemos, ocurrieron en Lebrija, Santander, el 26 de septiembre del año 2012. Según las autoridades, los universitarios y un menor de edad, siete personas en total, que pertenecían a diferentes universidades de Bogotá, Villavicencio, Bucaramanga y Tolima, habrían sido capturados en flagrancia cuando fabricaban papas bomba. Estas papabombas, en el caso de mi hermano y el muchacho Cristian David Leiva, que fueron los últimos que llegaron a la finca, ellos llegaron cerca de la madrugada, ya estaban hechas. Supuestamente los estudiantes implicados tendrían la intención de atentar contra las instalaciones de la Universidad Industrial de Santander, UIS, el 28 de septiembre de 2012. Familiares de los estudiantes aseguran que todo fue un montaje judicial. Este señor, como ya le estaba diciendo, que se llama Cuperdiomedes Díaz Amado, que es policía activo, se lo llevó para allá porque él patrocinó todo, patrocinó los gastos de transporte, de alimentación, pagó la alquiler de una finca de recreo ubicada en Lebrija, Santander. Todo me dijo jugar allá, fue únicamente por eso, porque los invitó a hacer una mesa o un pupitrazo, lo que llaman los compañeros de ellos. Los familiares de los estudiantes acudieron a Canal Capital para denunciar que existió por parte de uno de los investigadores para ese momento, conocido como Esteban, una inducción al delito y que el miembro de la policía sea matriculado en centros de educación superior en 10 ocasiones, todas ellas para infiltrarse en las universidades y no para estudiar. El general Jorge Enrique Rodríguez, director de la Dijín, fue entrevistado por Canal Capital y aseguró que las infiltraciones son legales si se realizan con la autorización judicial correspondiente. Los familiares están argumentando que un integrante de la Policía Nacional fue quien los condujo y que incluso pagó el ardiente de la finca. Nuestras actuaciones en cuanto a policía judicial se refiere, obedecen a programas metodológicos ordenados por las autoridades judiciales. ¿Sería legal entonces? Entonces, si corresponde a un programa metodológico ordenado por un fiscal, pues lógicamente está refrendado por un juez de garantías, tiene toda la legalidad del caso. Los familiares también han indicado que la representante de la Fiscalía ha pedido a los jóvenes reconocer que pertenecen a grupos al margen de la ley, pero el juez que lleva el caso no aceptó la solicitud porque se le acusa de fabricación de explosivos y no por rebelión. Una juez tomó la decisión de enviar a la cárcel al concejal del partido de la U, Orlando Parada. La Fiscalía le imputó cargos por cohecho y tráfico de influencias podría pagar una pena hasta de 12 años de cárcel. Hacia la medianoche del viernes, la juez 49 de garantías decidió proferir medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el concejal de Bogotá, Orlando Parada Díaz. La decisión se toma por considerar que Parada debe responder por haber recibido presuntamente comisiones por más de 400 millones de pesos en contratos de la unidad de mantenimiento vial del distrito con la empresa Patria Vial. Estas indicaciones son producto de las investigaciones de la Fiscalía, en cuyos expedientes se encuentran las declaraciones del abogado Manuel Sánchez, amigo personal de Parada y testigo clave del ente acusador, y de Iván Hernández, exdirector de mantenimiento vial. Parada, además, según declaraciones de Sánchez, que fueron publicadas por el diario El Espectador, es investigado por haber recibido presuntamente dineros del contralor distrital Diego Ardila para su campaña al Consejo en 2011 como contraprestación por haber presuntamente influido en su nombramiento en ese cargo. En un receso en la audiencia antes de la decisión de la juez, Parada negó las acusaciones. Vamos a ver si enviar unas hojas de vía para una persona que ejerce el trabajo político en la ciudad y unas gametas que nunca se reciben produce algún tipo de sanción penal. Orlando Parada pasó su primera noche detenido en el búnker de la Fiscalía. En las próximas horas será trasladado a la cárcel La Picota. Opiniones divididas tienen los constitucionalistas acerca de la decisión del procurador de notificar por edicto al alcalde Gustavo Petro. Mientras unos aseguran que Alejandro Ordóñez está desacatando las decisiones judiciales ordenadas por el tribunal, otros consideran que la notificación es legítima pero que no genera efectos porque están suspendidos. Para el abogado Germán Calderón, la decisión del procurador de notificar al alcalde Gustavo Petro por edicto es un desacato a las tutelas falladas que ordenaron suspender la destitución. El procurador no está acatando una decisión judicial proferida en las tutelas que salieron favorables al alcalde. Esto tiene efectos estas sentencias inmediatos y así deberá suspender ese proceso de notificación. Por su parte, el exmagistrado Eduardo Cifuentes explica que para que pueda suspenderse la destitución el alcalde debía ser notificado. La simple notificación del acto como tal es precisamente la que le permite a los jueces predicar en este caso y ordenar la suspensión de los efectos porque mientras un acto no se haya notificado pues no tiene ningún efecto. En lo que sí coinciden los constitucionalistas es que aunque el alcalde ya haya sido notificado no será destituido, pues el presidente Juan Manuel Santos, quien es el que ejecuta la sanción tendrá que esperar a que el Consejo de Estado resuelva la impugnación de la Procuraduría. El hecho de que se surta la notificación y estén las tutelas generando efectos implica que el presidente de la República no debe ejecutar la decisión hasta tanto no se resuelva el escenario de las tutelas. El Ministerio Público tendrá tres días para impugnar la decisión a partir de la notificación y el Consejo de Estado tendrá 20 días para resolverla. Durante estas cuatro o cinco semanas tenemos alcalde, después esto está en las manos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en materia de revisión. Estudiantes de la Universidad Nacional convocaron a una jornada cultural donde la música, el estampado de camisetas y el aporte voluntario de implementos de aseo y libros llegarán a las penitenciarias del país, como La Picota. Jóvenes que continúan la defensa de lo que ellos consideran estigmatización y persecución a los movimientos de izquierda. El escenario, la emblemática plazoleta de Che Guevara. Los anfitriones, jóvenes que con sus lápices y cuadernos decidieron hacer un alto en sus jornadas académicas. Los invitados, todos aquellos que quisieron unir su voz a lo que llamaron el grito por la libertad. Que más allá de que hayan mil y un partidos políticos, pues que sigue habiendo una persecución a los que opinan diferente, a los que quieren de verdad transformar la sociedad. Nos oponemos a la persecución a los dirigentes políticos y particularmente a los dirigentes de izquierda. Por eso es que se llevan a cabo todas estas movilizaciones, que también es una forma de revelarnos. Con una jornada cultural y la recolección de libros, cuadernos y elementos de aseo, estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional se organizaron en un gesto de solidaridad con los que consideran prisioneros políticos. Como FEU Colombia tenemos tres compañeros que al día de hoy se encuentran prisioneros, los compañeros Carlos Lugo, Omar Marín y Jorge Eliezer Gaintán, que fueron retenidos en medio de la movilización estudiantil del 2011. Tenemos el caso cercano de un egresado de nuestro departamento y profesor ocasional en diversas oportunidades, que es Francisco Tolosa, quien ha sido detenido en nuestra opinión de manera injusta. Alejándose del imaginario común de los ciudadanos, que asocian la nacional como un escenario de disturbios y de papas bombas, tal vez porque así lo han querido perpetuar algunos sectores de la sociedad. No necesitaron más que unos bafles, un micrófono y la convicción absoluta que en la discusión pacífica se puede construir un país mejor. Este es Noticias Capital. Las últimas 300 tarjetas tu llave fueron entregadas hoy gratuitamente en el barrio El Codito de la localidad de Usaquén y que pretenden beneficiar de manera directa a los adultos mayores y los ciudadanos en condición de discapacidad que no han utilizado aún el sistema integrado de transporte público de la capital. Desde las 8 de la mañana, habitantes de la localidad de Usaquén, sector del Codito, recibieron la tarjeta tu llave sin ningún costo. Esto es un trabajo que se ha venido haciendo con los gestores de movilidad de la alcaldía local de Usaquén y los líderes presentes que hemos estado trabajando en este tema. La jornada que benefició a 300 ciudadanos del sector que atendieron las indicaciones de la Secretaría de Movilidad y que desde ahora les permitirá viajar en el sistema integrado de transporte público con mayor facilidad. Estamos muy agradecidos con Transmilenio por la entrega que se está haciendo hoy a la comunidad del sector El Codito. Favoreciendo con una tarifa preferencial de 1.250 pesos a los adultos mayores de 62 años y un subsidio a los ciudadanos en condición de discapacidad. Nos sirve muchísimo. Si yo logro ingresarlo a un colegio donde toca de todos modos tarde que temprano utilizar el TIC, pues nos serviría muchísimo. El reportero digital de Canal Capital visibilizando las localidades de Bogotá. La lente de nuestro reportero digital captó cómo a los habitantes de Bosa y Soacha se les transformó su calidad de vida con la llegada del sistema de transporte masivo Transmilenio. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es John Barrantes, soy su reportero digital de acá de Soacha y estamos ubicados en un Transmilenio. Le vamos a preguntar a las personas, a los pasajeros, ¿qué opina de la ruta de Soacha a Bogotá? La ruta me ha parecido muy eficiente, los tiempos se han reducido en el transporte de Bogotá a Soacha y Soacha a Bogotá. Los trancones, uno se evita ese tipo de trancones y la verdad es que ha favorecido a mucha gente y la cantidad de gente que la usa es bastante y ha podido disfrutar este servicio que es bastante rápido, es ágil, hay espacio, es muy limpio, ese tipo de cosas ha ayudado a culturizar a la gente. Personalmente me ha parecido excelente, fabuloso, he de 27 años sufriendo con el transporte de Soacha. La llegada Transmilenio nos recortó en un 80% la distancia de recorrido, el tiempo y todo. Muy bueno el transporte, se acorta ya el tiempo, no gastamos el tiempo, lo único que sí recomendaría serían más carros, se cuesta más carros para que haya menos congestión en las estaciones. Bueno, aquí les salió su reportero digital, Canal Capital, Televisión, Más Humano. Les mejoró su calidad de vida. Hasta finales de enero se desarrollarán controles preventivos con el fin de evitar accidentes en la ciudad de Bogotá y que los conductores acaten las normas de tránsito en la capital. Se desarrolla por ahora unos días más esta campaña. A través de operativos en diferentes puntos de la ciudad en el mes de enero, la Secretaría de Movilidad busca disminuir la accidentalidad causada por el exceso de velocidad en vías arterias y también prevenir accidentes en estado de embriaguez. Hemos estado trabajando durante el mes de enero programando los operativos que vamos a realizar en el año, específicamente para finalizar enero y lo que es el mes de febrero. En los puestos de control se ubicarían varios agentes de tránsito, policías, médicos, funcionarios del Fondo de Prevención Vial, grúas, entre otras. Dentro de esas normas de tránsito está el que no se debe conducir en estado de embriaguez, el que se debe respetar los límites de velocidad, porque con ello garantizamos que estamos conduciendo de manera segura y estamos previniendo accidentes. Por otra parte, se busca con esta actividad revisar que todos los automotores estén en buen estado y que sus conductores tengan sus papeles al día. A mí me respeta. Esa fue la consigna de la manifestación de hoy en contra de las declaraciones del 13 de enero de la madre de la senadora Alexandra Moreno Piraquive, María Luisa Piraquive, líder de la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, ciudadanos en condición de discapacidad que continúan diciendo no a la discriminación y sí al respeto. Continúan las manifestaciones en contra de las declaraciones de la líder de la Iglesia de Dios, María Luisa Piraquive. El activista por los derechos de las personas con discapacidad, Juan Pablo Salazar, pidió a los colombianos reunirse y expresar su inconformismo por los prejuicios y la discriminación de la señora Piraquive. Es una invitación a hacer reflexiones sobre el respeto. Creo que estas declaraciones de la señora Piraquive, independientemente de cogerle una bronca a una persona específica y particular, es una invitación a que todos como sociedad hagamos una reflexión acerca de los paradigmas bajo los cuales entendemos a la discapacidad. Durante el encuentro, los asistentes exigieron el respeto al que tienen derecho, sin importar su raza, sexo, condición social o económica, orientación sexual, religión o discapacidad. Que ella se ponga en el lugar, no simplemente criticar, sino en el lugar de nosotros. Que igualmente que tengamos una discapacidad física no quiere decir que seamos personas poco inteligentes, ni igualmente personas que no podemos subirnos a un púlpito a igualmente hablar con Dios como todo el mundo lo puede hacer. Hemos sido muy rechazados muchas veces y de verdad es una propuesta, una propuesta que nos apoyen, nos apoyen a la gente con discapacidad. Los ciudadanos que asistieron escribieron en un muro sus propuestas para la construcción de una Colombia sin exclusión, en el cual la justicia y la participación conduzcan al verdadero camino de la paz. Nosotros somos capaces principalmente de amar y respetar, y de poder querer brindar siempre lo mejor a las personas que estén a nuestro alrededor, sean padres, sean hijos, sean hermanos, aún a los que nos conocemos, ese amor filántropo por el ser humano. Y atención a esto, en la reforma tributaria de finales del 2012, se aprobaron modificaciones a la aplicación del impuesto del 4 por mil que se han ido aplicando paulatinamente. Aquí les contamos en la actualidad cuáles son las cuentas que están exentas de este impuesto, ante alguna confusión que se ha venido presentando en los últimos días sobre este importante tema. El Ministerio de Hacienda aclaró que el 4 por mil, que es el impuesto que se aplica a los movimientos financieros, cuando se hace un retiro, ya sea en cajeros electrónicos o por ventanilla, entre otros, continúa aplicándose aquella única cuenta inscrita por los usuarios, no obstante que tiene un límite. Para los primeros 9 millones 600 mil de la cuenta que yo como colombiano tengo marcada como exenta de 4 por mil, esos primeros 9 millones 600 mil de retiros no tienen impuesto. Entre los más beneficiados con la reforma tributaria de 2012 está el millón 200 mil pensionados que, aparte de su cuenta personal inscrita, también tendrán exenta la cuenta donde se les consigna mensualmente sus pagos. Hasta un monto de 41 VT, que son más o menos un millón 130 mil pesos. Para ellos, digamos, ya la exención cobija no una sola cuenta, como era el caso antes de la reforma, sino cobija esa cuenta que tiene marcada y la cuenta en donde reciben la mesada. Pero además, ahora los depósitos electrónicos y las denominadas cuentas de ahorro de trámites simplificados, que son aquellas cuentas que se abren por celular solo con la cédula y que buscan que más colombianos entren al sistema financiero. Para esos dos productos, la reforma tributaria contempló una exención directa. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo que marcar específicamente un depósito que yo abro en un banco o en una compañía de financiamiento comercial, por ejemplo, sino que automáticamente por el hecho de ser un depósito electrónico que está pensado para inclusión financiera, queda automáticamente exento del 4 por mil. Para que no aplique el 4 por mil en las cuentas de pagos electrónicos, se requiere que no muevan más de un millón ochocientos mil pesos. Este gravamen está previsto que desaparezca del todo en 2015. Habitantes del municipio de Funza y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR recorrieron el complejo de los humedales Gualí, Tres Esquinas y Lagunas del Funce para reconocer el estado de las mismas y declararlas como áreas protegidas. Este es el complejo de humedales Gualí, Tres Esquinas y Lagunas del Funce, con una extensión de mil cien hectáreas que atraviesa los municipios de Funza, Tenco y Mosquera en Cundinamarca. Y que ha sido desafortunadamente impactado en las últimas décadas como consecuencia del desarrollo urbanístico, como consecuencia del crecimiento industrial de estas zonas, y ha sido deteriorado gracias desafortunadamente al aporte de aguas residuales domésticas especialmente, que han venido llegando a su espejo de agua, que han colmatado de sedimentos el mismo y que han causado un enorme impacto ambiental. Hoy más que nunca, la comunidad de la CAR busca que se declare a este complejo de humedales como área protegida en una categoría especial. Que busque preservar este ecosistema y garantizar la importante función ecológica que él cumple. Según el director de la CAR Cundinamarca, actualmente en esta zona de humedales, los predios no tienen ninguna limitación de dominio, uso y afectación. Cuando una persona quiere transferir el predio, el predio en su certificado de tradición no tiene ninguna limitación de dominio, no tiene ninguna limitación en su uso, ninguna afectación. Cuando alguien le pide a la Secretaría de Planeación de cualquiera de los tres municipios una licencia de urbanismo, una licencia de construcción, se la otorgan, porque al no estar legalmente delimitado ni declarada el área, pues no hay restricción ambiental alguna. Para los habitantes de estos tres municipios, es muy importante declarar formalmente a este territorio acuífero como área de interés ambiental. Este proyecto espera ser aprobado en la próxima Asamblea de la CAR el 18 de febrero de este año. Y verdad que es un buen comienzo para que empecemos también a mitigar y a detener el impacto de las zonas industriales en cada uno de estos humedales. Desde el municipio de Funza, la Cámara de John Torres, Calla Cama, Esteban Cuatindoy, Noticias Capital. Muchas gracias Esteban, hacemos una breve pausa, ya regresamos con más Noticias Capital. Este es Noticias Capital. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos con toda la información deportiva en Noticias Capital. El atacante colombiano Falcao García recibió la visita del presidente de la República, Juan Manuel Santos, luego de la operación a la que fue sometido en la rodilla izquierda. Los médicos señalaron que hay que tener mucha paciencia en el proceso de recuperación, que generalmente es de seis meses para albergar la posibilidad de ver al tigre con la selección nacional en el Mundial de Brasil. Una foto donde Falcao mostraba su buen ánimo antes de la cirugía en su rodilla izquierda fue lo primero que se conoció de la operación al tigre. Minutos después, un mensaje para sus seguidores. Ya vamos a empezar la cirugía, espérense que en un momento volvemos. Médicos, yo, muchas gracias por las oraciones. Chao. Luego y tras una hora de cirugía, el parte médico fue favorable. La operación había sido todo un éxito. Horas después llegó la visita del presidente Juan Manuel Santos y su esposa al cuarto donde el tigre se recuperaba. Señor presidente, muchas gracias por venir. Soy un éxito total. Falcao dio su parte de tranquilidad y esperanza de cara al proceso de recuperación. El señor presidente es el portavoz de 47 millones de colombianos que hoy estuvieron orándole a Dios, intercediendo por la cirugía y por mi recuperación. Y mientras le explicaba el presidente Santos acerca de la lesión, el zamario envió un mensaje claro. Para mí es un envío anímico importantísimo de que él, nuestra imagen ante el mundo, venga a visitarme en este momento difícil. Después de la visita, el tigre mostró su nobleza y puso en su cuenta de Twitter. Soner Ertec, gracias por tus mensajes. No te culpes por lo sucedido, son accidentes del fútbol. Entre tanto, según el médico José Carlos Noroña, quien operó al tigre, Falcao tiene el 50% de posibilidades de jugar el Mundial. Por ahora el tigre se recupera de la cirugía, pensando en empezar cuanto antes el proceso de rehabilitación y cumplir su sueño mundialista. Pronta recuperación para el tigre colombiano. Y nos metemos ahora con los equipos capitalinos. Millonarios comenzó con pie derecho el torneo Apertura, tras vencer 2-1 a Envigado en el Polideportivo Sur. Aquí está el primer gol. Dairo Moreno, remate fuerte arriba. Y Carlos Ramírez le mete la cabeza y el balón para el primer gol del conjunto Embajador. 1-0 se lo dan a Dairo Moreno porque remató al arco. Luego una recuperación de Mayer Candelo, Omar Bastes que filtra el balón otra vez para Dairo Moreno. Remate fuerte y el segundo del equipo Embajador, el equipo dirigido por Juan Manuel Lilo, el español. Vamos a la repetición del segundo gol de Dairo Moreno. En el Polideportivo Sur ganó Millonarios. Y Fran Fabra en esta remetida consiguió el gol del descuento para el conjunto de Envigado, el equipo naranja. El cuarto equipo de Bogotá-Fortaleza cayó en su estreno oficial en Primera División 3-1 de visitante ante el Once Caldas. El primer gol del equipo Albo José Heriberto Izquierdo avanzó más de 30 metros y un lindo remate de pierna derecha que pegó en el vertical izquierdo y se metió para el 1-0. Luego vendría el segundo a través de Marlon Piedraíta a la pared con Eduard Jiménez y remata de pierna derecha. Y el tercero sería de César Arias, un hombre que regresó al fútbol colombiano de pierna izquierda, tres goles por cero y descontaría Juan Galicia para el equipo bogotano que perdió 3-1, mal inicio en el torneo colombiano. Y aquí está el partido de cinco goles, Deportes Tolima comenzó ganando con César Amaya. Luego empataría Cristian Fernández para Uniautónoma. Y el Deportes Tolima se pondría nuevamente arriba en el marcador con Charles Monsalvo, bonita definición abajo. El balón que pega en el palo y aprovecha Charles Monsalvo. Cristian Fernández conseguiría el empate, el segundo en su cuenta personal, para el conjunto barranquillero, 2-2 el partido. Y finalmente John Méndez, quien sería expulsado en un lindo remate, consiguió el triunfo para Uniautónoma, que se estrenó con victoria en la primera división del fútbol colombiano. Independiente Santa Fe, que viajó esta tarde a México para jugar contra el Morelia en el partido de ida por la fase previa de la Copa Libertadores, le ganó con solvencia a Itagüí 3-0 con goles de Wilder Medina, Luis Carlos Arias y Julian Anchico. La presentación de sus nuevos jugadores, la nueva indumentaria, buena asistencia de público, la entrega del botín de oro para Wilder Medina, todo esto hizo del Estadio El Campín una fiesta multicolor. Y para rematar su estreno en el torneo Apertura de la Liga Postobón, el cuadro cardenal venció 3-0 al elenco atagüiseño. Las acciones iniciaron al minuto 20, un pase del argentino para Wilder Medina, quien dio apertura al marcador con un golazo, que dejó sin posibilidades al arquero Osvaldo Cabral. La alegría de los hinchas cardenales que disfrutaban de una excelente velada de fútbol. Luis Carlos Arias se echó el equipo al hombro y al minuto 25 de tiro libre, marcó el segundo tanto que logró atravesar la barrera con su fuerte remate. Al minuto 84, Julian Anchico recibió un pase dentro del área, encaró al arquero dorado y anotó el tercer tanto. El técnico Wilson Gutiérrez también habló del encuentro. Vamos viendo lo que queremos. Por momentos hicimos un fútbol que nosotros deseamos, un fútbol a dos toques, saliendo claro desde atrás, dándole mucha dinámica al juego, que sea el balón el que corre, y no nosotros los jugadores o los jugadores dentro de la cancha. Esta tarde el cuadro cardenal viajó a México para cumplir la primera fecha de la Copa Libertadores frente a Monarcas Morelia. Y Equidad con muchas caras nuevas no pudo hacer respetar su cancha y se dio un empate 1-1 ante Alianza Petrolera. Las acciones arrancaron al minuto 19. Airon del Valle llegó a rematar y definió con el arco vacío, anotando el primer gol del año. No nos pueden a nosotros, por desconcentraciones, por de pronto tener más atención, hacer esta clase de gol y que con ese gol se nos escapen los puntos. En tiempo de reposición de la primera parte, una salida de Elvis González terminó con un centro desde la esquina izquierda del área hacia Henry Jiménez. Cabeció con precisión, venciendo a Ricardo Jerez. La última jugada del primer tiempo desembocó en el empate asegurador. Me parece que nos faltó un poquito más tranquilidad, pero también al final un poco más de movilidad. Equidad mostró que necesita mucho trabajo para generar variantes ofensivas con Stalin Mota destinado a Guayaquil para sumarse al Barcelona ecuatoriano. Hay una expectativa enorme por mi llegada, me lo han hecho saber muchísimos periodistas, muchas personas. Y nada, esperemos que todo salga bien y que dejemos el nombre de Colombia en alto en el exterior como lo hacen cada uno de los jugadores que sale. Y en la capital del país se reunieron los mejores exponentes de la marcha, con Luis Fernando López como gran novedad, compitiendo en los 35 kilómetros y no en los 20 como nos tenía acostumbrados. Esta tarde se disputó la Copa Nacional de Marcha que otorgó un cupo al sudamericano de Cochabamba, Bolivia. El ganador en la categoría mayores de 35 kilómetros fue Omar Andrés Sierra, que faltando cinco vueltas le arrebató el liderato al favorito, Luis Fernando López, que terminó segundo. Al principio pensé que Fernando López me iba a ganar, porque ya tiene mucha más experiencia, pero gracias a Dios tuve la fuerza para enfrentarlo. La mayoría de la competencia fue liderada por López, que sentenció sus posibilidades al mermar el ritmo cuando apenas faltaban 15 vueltas. Salí muy fuerte, lo que se había planificado no era eso, y al final pues el cuerpo como que me cobró esa situación porque no venía entrenando para andar a esos ritmos tan rápidos. Bueno, igual es una competencia preparatoria y para eso es esto, para aprender, para replantear y mirar hacia el frente de cara a lo que viene. La próxima cita para el vencedor será en Bolivia el 15 y 16 de febrero. Y en el automovilismo a esta hora se cumplen las 24 horas de Daytona con la presencia de los colombianos Gaby Chávez, Sebastián Saavedra y Gustavo Yacamán. Y presentamos otros hechos del deporte internacional al estilo de Canal Capital. El delantero chocuano Jackson Martínez marcó el primer gol en la victoria del Porto 3-2 contra Marítimo en partido correspondiente a la Copa de la Liga Portuguesa. El también chocuano John Córdoba anotó un golazo en el empate de su equipo el Español 2-2 con el Valencia en condición de visitante. Córdoba fue uno de los jugadores más destacados del partido. El ciclista colombiano Julián Arredondo del equipo Trek ganó la sexta etapa del Tour de San Luis mientras que Nairo Quintana llegó tercero y conserva el liderato de la prueba con una ventaja de 35 segundos sobre su inmediato persecutor, el estadounidense Philip Gaimon. Mañana terminará la prueba ciclística argentina. El final estuvo muy exigente, al final quedamos tres y el otro colombiano remató muy bien y nos ha ganado. La china lina de camiseta blanca se coronó campeona del Abierto de Australia al derrotar en la final a laslovacas Dominika Sibulkova en dos sets y con parciales de 7-6 y 6-0. Es la primera vez que la asiática se lleva el título de este torneo. Todo por el momento en deportes. Hacemos una pausa y ya regresamos con más noticias aquí en Canal Capital. Este es Noticias Capital. El reportero digital de Canal Capital visibilizando las localidades de Bogotá. La cultura hip hop continúa creciendo en la localidad de Suba. Nuestro reportero digital Camilo Rojas entrevistó a uno de los mejores exponentes de este género musical. Veamos el informe. Bueno, mi nombre es Camilo Rojas reportero digital de la localidad de Suba de Canal Capital. Me encuentro con uno de los exponentes del movimiento de la cultura hip hop aquí en la localidad Makirian Underground. Camilo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente de Canal Capital. Makirian, cuénteme cómo ha sido la trayectoria suya en el movimiento hip hop. Bueno, yo empecé más o menos en el año 2005 y todo por la influencia del barrio donde yo vivía en la situación y pues aquí en Suba se ve la población densa. Entonces, a partir de los amigos donde yo vivía conocí el rap y como a mí me gustaba mucho trabajar con máquinas y más que todo moverme computadores, vainas así, decidí cómo involucrarme en la cultura en esa parte como de la producción. Bueno, la localidad de Suba ha tenido un crecimiento grande en artistas, en producto y se ha hecho mucho más visible en espacios y eventos importantes por su calidad de producción y por su riqueza de los artistas y cada uno de ellos ha tomado su potestad y ha tenido como la oportunidad de pasar por varios estudios donde han repercutido y han hecho cosas bacanas. Entonces, el crecimiento de la cultura hip hop se ha visto influenciado también por la calidad de su producción. En realidad aquí en Suba se ve muchos artistas que hacen cosas demasiado excelentes. Entonces, eso es lo que se está demostrando y ahorita es lo que se está haciendo visible. Ya son varios años los que se vienen trabajando con los jóvenes de la localidad promoviendo el arte, viendo, llevando el arte, la cultura hip hop hacia un nivel más profesional. Y así me despido. Soy Camilo Rojas, reportero digital. La localidad de Suba sintoniza Capital, televisión más humana que te muestra el hip hop. Así es, me reporto para Canal Capital desde las calles Rolas. Gracias, Camilo. En el barrio Las Villas, en la localidad de Suba, se presentarán las obras del actor y pintor Camilo Medina, las cuales inmortalizan los diversos paisajes que nos brinda todo el territorio nacional. El artista Camilo Medina, recordado por su trabajo en la televisión colombiana en producciones como Ato Guanay, El Muro del Silencio, Nariño, El Gran Negocio y La Mala Hierba, y que desde hace más de 20 años está dedicado por completo a la pintura, abre las puertas de su taller para la exposición de todas sus obras en un cálido y familiar ambiente. Simplemente la inspiración mía es que amo a mi país. Tengo la fortuna de conocerlo a lo largo y ancho, por cuestión de trabajo, de la actuación. Un documental que hice, que llamaba Ríos y Riberas de Colombia. Entonces, empezaba en las Amazonas y terminaba en la Guajira. Cada una de las pinturas representan sus vivencias e inspiraciones durante su vida. Es un testimonio del paisaje. No está desfigurado, ninguna tendencia especial tan naturalista. Esa es la forma que yo lo interpreto así. Siendo un testimonio, tengo que estar lo más cerca posible. Las pinturas de sus obras podrán ser apreciadas en la calle 128, número 56C23 o en la página www.facebook.camilo.medina.arte Bueno, y todo está listo. Hay una gran expectativa por lo que será el tercer concierto de la esperanza de Canal Capital. Será ni más ni menos que con calle 13. Canal Capital se ha consolidado como el canal de los grandes eventos y este 14 de mayo realizará la tercera versión del concierto de la esperanza. En esta ocasión, la oportunidad es para la banda puertorriqueña Calle 13. Evento en que los boricuas cantarán ante miles de ciudadanos su lírica sobre libertad de expresión y el sueño de una Latinoamérica unida. Compartiendo esas premisas con la televisión más humana en su compromiso por la promoción y la defensa de los derechos humanos. Una vez más, la televisión pública trabaja por la democratización de la cultura y tiene preparada para los jóvenes y seguidores una velada integración y multiculturalidad en el que todas y todas podrán asistir gratuitamente. Tiene mi bandera la espina dorsal del planeta en mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria no quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna pero que camina Una noticia mal contada es un atraco a mano armada Calle 13 A ustedes muchas gracias por estar con nosotros aquí en la televisión más humana Los invitamos mañana en punto de las 8 de la noche con más noticias capital Feliz noche Feliz noche Gracias por ver el video.